El momento, pero sabiendo también que esto ya pasó, ¿no? Que ahora a mirar adelante y asegurar la clasificación, ¿no? Somos conscientes de ello, ¿no? Porque también en el torneo local queremos conseguir algo y, bueno, nuestra meta es estar en la final, ¿no? Entonces, ahora se viene Melgar y a prepararnos de la mejor manera y ya el domingo pensar en el rival que viene, ¿no? Que es el anzuate y tratar de asegurar el pase, ¿no? Ese es mi objetivo, ¿no? Mi meta es, claro, sentarme, consolidarme en el primer equipo de la U y, bueno, tener más partidos, más oportunidades, si es que se puede y, bueno, en un futuro también, claro, llegar a una selección. Yo sé que acá, de repente, carecemos un poco de laterales izquierdos, como dices, pero, bueno, sí, o sea, a mí me gusta jugar por ese lado y, bueno, nada, seguir creciendo, ¿no? En las últimas semanas he escuchado hablar de que ya te comparen con Juan Manuel Vargas por la forma como has debutado y todo ello, ¿no? Sí. ¿Movente a eso o no? Bueno, no, no, o sea, me parece que sí es un poco excedido, ¿no? Que me compare con Vargas porque, o sea, yo recién igual comienzo, ¿no? O sea, tengo un partido recién oficial y, bueno, no creo que sea lo mínimamente parecido a Vargas, pero, pero, bueno, hay de ahí a que me moleste, no, o sea, lo tomo con tranquilidad, ¿no? Porque sé que todavía me falta mucho.